Capítulo 4 Don't give up on me Han traducido todo menos Los títulos, eh Esto no lo podemos activar No, por aquí no hay nada, ¿no? Quiero decir Aquí ya estuvimos, ¿correcto? Aquí ya estuvimos Pero claro, estuvimos más abajo Desde más abajo Porque claro, como lloró el pájaro Pues esto es nivel a subida Claro, claro, claro Ese era el tema Ese era el tema Vale Hasta aquí ahora estarás Normalmente suele estar de 8 a 10 Cuando hago los directos ¿Cuándo hago directos? Cuando puedo Entre semana Eso, si puedo hacer lunes, miércoles y viernes Pues hago Si quieres, pues eso Lo de la campanita O seguirme por Twitter O sea, yo no me pongo pesado Si realmente si alguien quiere seguirme Pues tiene esos canales Si tienes Telegram Que si no lo conoces es parecido a Whatsapp Hay mucha gente que ya lo tiene también Te puedes Puedes buscar por aquí abajo en los paneles Puedes entrar a mi canal de Telegram Y Telegram yo creo que es la mejor manera La manera más rápida de saber cuando hago directo Porque como llega el mensaje Lo tengo todo automatizado Para que llegue el mensaje Prácticamente según arranco el directo Pues te metes ahí Y te olvidas de campanillas En... Aquí o... O seguirme por Twitter O... No, te olvidas Que mal me vendo a veces, ¿no? Pero eso, normalmente suele estar de 8 a 10 Todo esto lo hice Paseamos por aquí, sí Mira ¿Esto es un Shoe? Ah, no Joder, pensaba que era una gaviota No, no, no Joder, que vaya fallo De todas formas Genial, porque no sé Pues si tienes Telegram Ya te digo Lo tienes muy fácil O... A ver, luego lo típico Pues en Twitter también Si no Pero... ¿Se fue? Un momento Un momento Wow Se acaba el mundo aquí Se acaba el mundo, puede ser ¿Seguimos avanzando? Seguimos, ¿eh? Ah, no, no Ya no me deja más No me deja No avanza Vale, pues hasta aquí Está... La Matrix Llega hasta aquí Eso es Es mejor Telegram Porque me acaba Te acaba de llegar La notificación de Twitch ahora Pero Telegram ya ves que... Pidiendo ayuda, sí Jejeje Ahogándose ¿No encuentras Telegram aquí abajo? Pues... Dame un segundo O... Espérate Te digo el canal Si no, directamente Mira, el canal Es... Lo escribo No te lo digo Lo escribo Porque yo también Mira El canal de Telegram Es... Eh... T.me Barra Tel Guión bajo K Guión bajo Gaming Vale Y ahí Directamente Pues ya Puedes acceder Al canal de Telegram Sí señor De hecho Bueno, de hecho Sí, hoy he mandado Una notificación Eh... Cinco minutillos Así más tarde De que empezase a... A hacer el director Yo empiezo Empiezo la misión A las ocho menos algo Y a las ocho Procuro arrancar Con el... Con el... Con el juego Que sea A las ocho De... Desde donde empiece Si son menos cinco O menos diez O así Normalmente pues suelo poner Algo de musiquita Algunos vídeos Alguna historia ¿Podemos desembarcar aquí O no? Ah, que no podemos desembarcar Vale, vale O sí, sí podemos No, no, no Pero tira, tira, tira La barca Tira la barca Por eso que si alguna vez entras Y ves que hay música Y no sé qué Es que estoy, pues eso Haciendo un poquito de tiempo Ahí hay una boya Que está completamente oscura ahora Uh, Myers No, gracias a ti Por favor Jolín Una persona que se interesa Pues Hay que poner las cosas Lo más fáciles posible Eso está claro Quizás tendría que acercarme Vale Lo suyo sería Toma bola de energía Ya te digo Vale, vamos a intentar Dejar la barca En algún sitio Medianamente cercano Vale A la izquierda Vamos a ir, ¿vale? Creo que va a ser más fácil Llegar por el lado izquierdo Uy, uy, uy ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otra es peor que los autos de choque Uy, las manos, chaval Como para haber caído al agua ¿Sabes? Su 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 No, el pájaro El pájaro al parecer Es el hermano Sí, claro que sí Vamos a coger esto Esta ciudad me resulta familiar Cada rincón Hasta este balcón Qué raro Luego también tengo canal de YouTube Si quieres ver más cosas Eso sí, está por aquí abajo Los paneles, seguro Uy, que no lo he quitado Ah, y lo de Telegram No salía Porque si pones el El comando redes Te salen ahí Un montón de cositas Ah, tío, qué guay, ¿no? A ver, despacio, despacio, despacio ¿Se va a transformar o no? ¿Cómo? Ya, pero yo no me puedo tirar al agua Vale Has, has, has roto el Momento, tío Cago en la leche A la barca Sí, sí, la barca Aunque no Ahora Eh, fíjate en la cara Qué guay Se cansó de volar Sí, la cara Estaba muy guay Ha estado muy bien, sí Ha estado chulo Ya, pero Ya, pero Oh, bien Hemos recuperado esta zona Vale Joder, cómo vibra Pero muchísimo, ¿eh? Qué pena que pegué esos Tironcitos Qué bonito, ¿eh? Ahí hay otro Uy, qué golpe se ha dado No sé si ahí había otro Otra gaviota Vale Sigamos La luz Mira Luego tiene también No sé Puede tener como un poquito de De journey, puede ser Me recuerdo del pájaro de leyendo Zelda Wind Walker Hombre Hombre, se puede Se puede parecer al último Al último este De ¿Cómo se llama? Que lo hemos hablado antes Estaba El Ico El Shadow of the Colossus Y luego el tercero Que han sacado Que era una especie de De O me estoy confundiendo de esto Era como un Pájaro Perro Peludo Al lado Se parecen bastante La verdad Hay que subir por allí Bueno Luego depende de las experiencias Que hayamos vivido Cada uno de nosotros Y nosotras Pues Nos podrá recordar Más o menos A una u otra cosa ¿No? Al Journey Lo voy a decir justo ahora Ahora esto de la arenita Y tal Sí me ha recordado Al Journey Hombre No es el mismo tipo de juego Pero La estética Un poquito Se puede llegar a parecer O por lo menos Al recuerdo que tenemos Del Journey ¿Verdad? Porque el Journey Ya hace tiempo que salió Y bueno Yo creo que este Al Jornal No Go away We're gonna find you We're gonna kill you Oh God ¿Qué pasa? Vaya, vaya lagazos que pega, chaval Vaya lagazos que me ha pegado, tío Qué pasada No me ha molado esto, eh Ha pegado unos Vaya, sonny, vas a estar tarde para la clase ¿Qué es en clase? ¿Qué? Pensaba que era tu favorito, ¿qué pasa? ¿Qué querías decirme? Glowy, no de nuevo ¡Vuelve! Vale, parece ser que ahora hay más puntos Que tenemos que Que tenemos que conectar O Podría ser Yo tengo un recuerdo muy bonito de ese juego Yo también La verdad es que sí Qué bonito Sí, sí, qué bonito Qué bonito, sí ¿Qué pones? Tío Ah, otro Cristo, sí Que lagazo va pegado Vamos, ha sido Imagina el pájaro totalmente de color negro ¿Cuál? Pero no lo puedo ver ahora, tío A ver Bueno, sí puedo verlo En realidad Lo que pasa es que Venga, lo ponemos aquí Bueno No sé Yo creo que El otro que te digo Se parece más Pero bueno No pasa nada Cada uno Es lo que digo Vale, vamos a ir primero aquí Dios, qué malos son, tío ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? ¿O no habrá nada? No Pues nada Aquí Ostras, qué alto se oye, tío Así Probablemente sea al final O intenten que sea un juego De los que te saquen la lagrimilla Al final del mismo Pero bueno Aquí ya estamos curados de espanto ¿No? Al final Bueno Es parte de Del mundo de los videojuegos ¿No? O sea que Vale A mí me emocionó muchísimo Por ejemplo Rollo AAA El The Last of Us Vale Pero bueno Es muy típico Pero el Journey Está el gameplay En el canal Ya te digo A ver si saltamos Si nos pasa algo Bueno En realidad nada Pues eso El Journey Fue Espectacular Ese juego El Journey Y el The Last El The Last Day The Last Day of June Tela también No El Journey Correcto Ahora me acuerdo El Old Man's Journey Esa historia Joder Me Me emocionó Y el Lo que os digo Y el The Last The Last Day of June También Guardo muy buen recuerdo De esos dos juegos Claro por aquí Ya hemos pasado Pero ahora Tengo que Aquí está Vale Estás cansado de los juegos que te dan cosas tristes El tema es que como hay tantos tipos de juegos diferentes Bueno, a mí en realidad Si la propuesta es diferente Es lo que me llama la atención Perdonad, eh Jolín, que me quedo sin voz ¿De dónde te analizas está la alegría? En el Cuphead Eso es la rabia Y más en línea de 5 contadores de muertes Ya te digo de alegría una mierda Sí, el Cuphead es... Yo lo empecé a jugar Pero me costó muchísimo Pasarme algunas partes Y lo tengo por ahí En plan, bueno Ya jugaré un poco más Pero bueno, sí me gustan Sí me gustan Claro, aquí ya estuve Aquí es donde... Vale, sí, sí ¿Por qué se ríe? Me cago en la leche, tío ¿Por qué? Sí me gustan Por favor, prometo que estoy escuchando. Estabas hablando de tus amigos, ¿verdad? ¿Has tenido un buen tiempo con ellos? No, ¿qué? No, nunca escuchaste a mi, K. Bueno, entonces, ¿qué es tu problema? Dime. Parece que soy el problema. Sonny? Sonny, espera. Nos vemos luego, creo. Oh, Dios mío, Sonny. Sí, pues demasiado tarde. Quizás sí que sea demasiado tarde ya. No te preocupes por él, no le pasará nada. Si no estuviera bien, lo diría. Ya. Pues ya lo estaba diciendo, ¿no? No lo vi más. Ya. Bueno, hombre, es que si no es triste el juego... Porque, o sea, lo que tienen que hacer es que te involucres, ¿no? ¡Va de él! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me cago en la leche ¡Polines! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Uyuyuyuyuyuyuy! Y me van a matar En realidad no sé muy bien todavía Cómo liberar esto Cómo liberar esto No termino de poder Joder, no termino de poder liberarlos Esto huele a la Valkiria Que vayas perdiendo el empleo Y la mujer, los hijos Joder, tío Es que no sé exactamente Cómo es, cuál es la mecánica Si tengo que iluminarla y pasar por en medio No lo he entendido bien Pero bueno, es cuestión de seguir probando Vale, a ver, a ver, a ver Ahí, ese es el tema Vale, ahora sí ha desaparecido Bueno, pues el tema es Distraerlos Si puedo pasar por ahí Eso es Pero que no me den mucho Porque me matan Es que claro, ahora no desaparecen como antes Estoy pulsando Estoy pulsando No lo estaba haciendo bien Era lo que había pensado Pero no lo estaba haciendo bien Ostras, susto Me van a matar, tú Me mataron No, 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 no Allí arriba Venga Recuperamos un pelín de vida Y ahora subimos, ¿vale? Sin parar, sin parar, sin parar No, 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 no Va a ser un poco complicado, ¿eh? Venga, chaval Venga, 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 venga Ostras, ostras Vamos poco a poco, ¿eh? No puedes ir disparando cuando está la bola Sí, pero no hace nada En realidad no O sea, es una fase Es el El marcado de siguiente fase De aumentar la dificultad Por mucho que le dispare Hay que pasar esto igualmente Ahora, en realidad lo estoy pasando rollo Por fuerza bruta Seguro que hay alguna manera de Pasa cerca Ahí va ¿Ves? Así más fina Más finamente Ahora Bueno, no sé por qué Pero Puede ser que estemos Muy, 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 muy Muy en el final ya, ¿eh? Porque tengo entendido Que el juego es bastante cortito ¡Suscríbete al canal! aunque si esto fuese el final me quedaria la duda de que espero que no de quien es la chica y que es lo que pasa con el monstruo ese que iba por el mar porque se supone que son dos diferentes y el primer monstruo que salio tampoco es este entonces es que si que he leído que es muy cortito ahora que muy cortito pueden ser cuatro horas pero hay que ir a la marca vaya golpes pega chaval que chulo el barco eh vaya lagazos tío no se como no puedo moverla todavía no se como se permite sacar el juego con esos lagazos osea si es que esto va solo no es que estés jugando tu sino que es que va solo joder pues haces eso bien por lo menos esto no puede ser esto vale es un reto conseguido sunny bien pues anda y porque no puedo subir pero no puedo no puedo entenderlo cuando era un monstruo lo entendí bien eso está claro es extraño la primera monstruo que no puedo ir a la segunda monstruo la otra 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 Menos mal, porque es que si no... ¿Veis? ¿Veis? Oh, vamos, Kay. Había que entrar a la tempranía todo el tiempo. Sabes que quieres. Sabes que quieres. Va bastante... Ahora, ahora va mejor. Pero iba bastante, bastante mal. Vale, capítulo 5. Muy bien, pues... Por hoy... Por hoy va a ser... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Mañana intentaré... Lo que digo siempre, ¿vale? Si puedo continuar mañana, continuaremos mañana. Si no, miércoles. No os lo puedo asegurar. Pero bueno, lo dicho, en Telegram, en Twitter... Como siempre, pondré la información. Intentaré informarme a lo que iba. Intentaré informarme de a ver más o menos cuántos capítulos son. Y... No creo que en este siguiente capítulo lo terminemos. Pero vamos, yo apostaría porque hemos llegado a un tercio del juego. ¿Vale? Y me gustaría que fuese así. Porque entonces la duración me parecería bastante, bastante correcta. Porque me habían dicho que... O sea, había leído que era corto y... Me estaba pensando que igual iban a ser dos horas de juego. Pero bueno, pues nada, gente. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por apoyarme estas dos horitas que hemos estado por aquí. Espero que lo hayáis disfrutado. Y... Y nada, espero veros también en el siguiente directo que hagamos de Sea of Solitude. O que paséis por el canal de YouTube a echar un hojaldre por ahí. ¿Vale? Muchísimas gracias de verdad. Cuidaos. Que paséis buena noche. Chao. Adiós. Chaochi. Chao. Chao. ¡Gracias!